¿Qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Ahorita estoy aquí en la ciudad de Raymond, Oregon y a mis espaldas se encuentra lo que es la escultura Western Swing. Fue creada por Greg Conglinton en 2007. Esa escultura fue donada a la ciudad para mejorar la imagen de la misma ciudad. Y hablando de ese tema, quiero hablar de algo relacionado que es la historia y el turismo. Porque es importante relacionar la historia con el turismo. Mi punto de vista es de que es bastante importante porque puede generar interés para aquellas personas que visiten esta ciudad. Por ejemplo, se dice que esta ciudad fue fundada en 1910. Entonces en ese tiempo hay que retomar todos los avances tecnológicos, avances a la situación social, política que había en ese lugar. Y esos puntos de interés que existían en la ciudad. Todo eso se puede hacer como un pequeño paquete y hacer un recorrido ya sea peatonal o en carro también. Entonces puede generar muchas oportunidades para aquellas personas que quieran visitar Redmond. Supongamos que en esa misma época sucedieron ciertos personajes que existieron, que fueron de bastante valor. Incluso las personas que fundaron, quienes fueron las personas que fundaron, de donde venían. Todos esos puntos se pueden tocar e incluir para nuevas oportunidades. Igual todo lo que se vaya tomando en cuenta, ir grabándolo, ir tomando documentación y plasmarlo hacia el internet. También se puede utilizar las referencias de las personas aquí que son las personas con más edad. Para poder integrarlos, hacer pequeñas entrevistas y de esa manera enriquecer la cultura de la ciudad. Entonces nada más quiero pasar esa explicación rápidamente y nos vemos en el siguiente video.